Nos tiene miedo porque no tenemos miedo, nos tiene miedo porque no tenemos miedo. En el siglo XIX tuvimos la abolición de la esclavitud. Todavía hay esclavos, pero es ilegal. El siglo XX comenzó la liberación de la mujer. Todavía nos violan, nos matan, nos golpean, nos discriminan, pero es ilegal. O por lo menos se empieza a ver armas con las cuales defenderse. El siglo XXI es evidentemente el siglo de la liberación animal. Entonces uno puede, puedes no verlo, o puedes ser indiferente, pero esa es una realidad que nos está aplastando. Es muy difícil para mí, por ejemplo, que he trabajado toda mi vida sobre el tema de la justicia, hablar de justicia con alguien que tiene en su plato el cadáver de un ser sintiente. La gente que sigue alimentándose como el capitalismo lo propone, es una prisionera más de eso. Bajo el eslogan de yo como lo que quiero. Y esa es la gran mentira, tú no comes lo que quieres, comes lo que ellos quieran.